Tiempo de web en lascuatrosquinas.com, muchísimos servicios que tienen online donde pueden actualizar las 24 horas del día todas las informaciones. Sin ir más lejos, en la columna de la izquierda tienen todos los titulares, las últimas noticias al minuto de forma actualizada que vamos publicando. Es una forma rápida de encontrarlas, las tienen todas en la columna de la izquierda. En la columna central y la de la derecha tienen todas las secciones, las portadillas de cada una de las secciones de nuestra página web, ocio, social, el manaco, la información del mundo empresarial, la información que nos llega de la comarca de Archiona de Campillos, la posibilidad de leer el periódico o la revista, la sección de actualidad turística, donde viajar en este fin de semana, por ejemplo, escuchar la actualidad en audio en la sección de radio, o también todas las noticias y los consejos o artículos relacionados con familia, tecnología, regalo, moda o estética, motor, hogar, todo ello en lascuatrosquinas.com, completo repaso, completo portal de resumen de la actualidad. Y si lo que quieren es ver la televisión o el último contenido en vídeo, porque sabemos que les encanta ver los vídeos de tele Antequera, lo que tienen que hacer es irse a la zona derecha, en donde están viendo ese cuadro, clican en el soporte o en el tipo de dispositivo con el que ustedes cuentan y tienen la posibilidad de ver la tele de esa forma tan rápida en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día. De esa forma tan sencilla, con una tablet, con un móvil, pueden enterarse de las últimas noticias de Antequera y Comarca.